Algunos greñuses por ahí, que están escuchando para atracar y llevarse lo que ellos dicen que es suyo, pero que no es suyo. Pero usted se llama inteligente. Cuando usted ve a alguien extraño, no se le pare. Si usted va al cajero y ve a alguien extraño, pues siga derecho. ¿Y cuál es la necesidad? Al que le debo que se aguante, como dice Chichola, el Chicho Severino en su bachata. El que le debo que se aguante. Entonces, si usted le debe a alguien y tiene que pagarle 30 y usted ve a un delincuente, mire, al final ni le va a pagar al que usted le debe, pero tampoco va usted a resolver. Y va a ser un problema porque el delincuente se va a llevar su dinero. Así que tranquilo, ese dinero ha durado mucho tiempo ahí. Tranquilo, no se desespere. A los delincuentes vamos a ponérsela difícil, porque es que a veces se la ponemos muy fácil. Y ellos entonces hacen su diciembre en octubre. Esa es la realidad. O en septiembre. O en septiembre. O en septiembre. No, hermano. Por uno que le dieron un disparo por estar de boltero. Por estar de boltero. Enamorado en barrio. Si usted me dice Buenavista Norte, por el barrio. Tú sabes que el moreno. Buenos días, señores. Vamos a darle los bolsillos de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país. Y yo estoy asustado también porque está temprano aquí. Porque regularmente viene temprano, pero se queda por ahí hablando. Y eso, porque está temprano también. Yo al salir tengo que verificar, chequear todo. Pero no me vaya a pasar una cosa. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Eduardo Mecido. Maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles. A Luis Armando Muñoz Bryan y a nuestro público dentro y fuera de República Dominicana. Muy buenos días, Luis Armando. Gracias, buenos días a los amigos que sintonizan la estación. Como comentábamos, me he sido ahorita bajo un apagón desde muy tempranas horas de la madrugada. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Así es. Como dice la canción, con el apagón, ¿qué cosas suceden con el apagón? Pero lo único que sucede es que los mosquitos te pullan. Porque también dice un merengue y los mosquitos pullan. Caquibara. Caquibara. Y los mosquitos pullan. Pullan, señores. ¿Qué cosa es esta? Desde la madrugada de hoy, la falta de energía eléctrica. Aparentemente fue un apagón en general. Sí, porque aquí en la... Y San Carlos fue como a las 6 de la mañana. Sí, algo de la mañana que se puso. No, no, por allá en Villahermosa fuimos más temprano. Debió ser, qué sé yo, 3, 4 de la mañana. Digo yo, porque me di cuenta y seguí volado, seguí durmiendo. Porque imagínense, los mosquitos pullaban, pero había que seguir descansando. Así es. Bueno, vámonos con los principales titulares de las noticias acontecidas en la República Dominicana. El expresidente colombiano, Uribe, dice que Haití necesita apoyo de la comunidad internacional. Así lo dijo el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien dijo que espera el apoyo de la comunidad internacional que ha necesitado Haití. Haití necesita que se le ayude para salir de esa crisis socioeconómica y sociopolítica que se ha identificado en los últimos meses. Lamentablemente, Haití vive un estado muy difícil y cada día se pone mucho más difícil la situación en este vecino país. Uno de los países que más se afecta con la situación de Haití es la República Dominicana por la cercanía, porque hacemos frontera con Haití y lamentablemente donde los nacionales acuden para inmigrar hacia nuestro territorio. Y obviamente entonces utilizan los servicios de la República Dominicana y esto hace que se lasere entonces la situación en el aspecto de salud, la alimentación. Por ejemplo, por ejemplo, ayer, en el día de ayer, hubo disturbio en la frontera de Dajabón. Hubo disturbio donde inclusive hubo que cerrar de manera drástica las puertas de los portones de la frontera. Y por eso cada rato. Pero ayer hubo una situación sumamente y hay un temor porque, a diferencia de otros tiempos, ahora se teme a que las bandas armadas de Haití puedan intervenir. Y por eso lo dijo el almirante, el almirante, el encargado de la frontera, como se llama, amigo suyo, militar. ¿El Díaz Morfa? El Díaz Morfa, sí. No, el almirante, el teniente general. El teniente general Díaz Morfa. Yo dije aquí... Lo que usted dice que el almirante es un rango de la armada. Ah, bueno, yo dije aquí... Él es del ejército. Yo dije aquí que yo de los rangos no lo conozco, ¿verdad? Y yo le digo, es más, yo le digo coronel a un cabo. Eso va a poner contento. Y eso va a poner contento. Ah, lo que yo no acepto es que tú lo degrades. No. Mire, durante la visita del presidente Luis Abinader al municipio de Guaimate, hubo una persona que estaba trabajando con las brigadas de reparación de viviendas. Y le dijo un rango menor. Y él dijo, ¿y es que usted no sabe de rango? No, eso es una... Es que si usted lo sabe, dígale comandante. Sí, comandante. O señor, usted no está obligado a saberlo, pero tampoco está obligado a degradarlo. Yo regularmente le digo comandante. Ahí es lo ideal. Si no le digo oficial. Si usted no sabe leer el rango. Si no le digo oficial. Sí, también. Porque para mí, dos pinos, dos pinos. Digo, ya en las Fuerzas Armadas hay oficial superior, oficial superior, inferior, oficiales generales, y una serie de denominaciones que usted no está obligado a saber eso. Mira que yo le acabo de decir a Diamorfa, almirante, dígame usted. Me falla usted a saber que... Ya, eso cae en la armada. Cae en la armada. Exacto. Pero gracias a Dios que tenemos un experto aquí en asuntos. No, no, yo lo sé. Yo no soy un experto. A mí me lo han dicho. Yo de eso no sé. Bueno, bueno, lo ha conservado muy bien, ¿verdad? Porque... Ahí lo llama clases y alistados. De abajo para arriba. Sí. De abajo para arriba. Luis Armando, tú sabes que cada vez cuando uno quiere consultar algo, consultar algo respecto a esto de los rangos, yo consulto a Luis Armando. ¿Qué significa un pino y una...? ¿Dónde tiene el pino? ¿En qué forma? ¿Cuánto hay juntos? Que no nos lleguen a tres. Juntos. A veces las personas que estamos en los medios de comunicación ya tenemos tiempo. Sí, uno desarrolla esas habilidades. Mire, señores, y sobre el tema del huracán Ian. No, no, pero antes de irse al tema. La frontera ha estado con mucha inestabilidad. Sí, últimamente... Los acontecimientos de ayer fueron varios. Uno, un contrabandista, una persona que llevaba un combustible de aquí para allá, de la República Dominicana, hacia Haití, fue detenido por un soldado del ejército y el haitiano lo apuñaló. Ese es un acontecimiento. El otro es que en Juana Mende hay un parque industrial. Esa es una franja, como se le dice. En ese parque industrial hay una fábrica que es de capital dominicano y emplea en una gran proporción a nacionales haitianos en su país. Hay también personas dominicanas trabajando ahí, porque la empresa es de capital dominicano. Con un confuso incidente que tiene varias versiones. Una, según Santiago Mateo Espinoza, que antes era periodista, yo ya es alcalde, creo que es de Baja Bón, dijo que el alcalde de Guanamende atravesó una camioneta y generó un malestar en el flujo normal sobre esa conexión de la frontera norte, porque la frontera tiene diferentes puntos de intercambio comerciales. Está el de Cajizales, está Andajabón, está Jimaní, está Pedernales. Los formales, porque informales hay muchísimas cosas. Entonces, se dice que dos grupos de haitianos se enfrentaron sobre la base de que ellos habían convocado un paro, pero hay gente que no cogen esa. Dicen, no, esa gente yo no estoy en paro, yo estoy en trabajar y se fueron a trabajar. Entonces parece, según una versión, los haitianos que querían huelga, enfrentaron a los haitianos que fueron a trabajar. Se metieron a la fábrica, la vandalizaron. Posteriormente se habla de que se recobró la normalidad, pero después de haber generado un gran desorden, todo eso del lado haitiano. Sí, bueno, Codevi, que es la empresa, como bien puntualiza Luis Armando, de capital dominicano, donde hay unos 12 mil empleados, donde la mayoría son haitianos. Correcto. Son haitianos la mayoría, y hay dominicanos trabajando en esa empresa. Tuvo que cerrar sus puertas. Según el empresario, o sea, santiaguez, creo que de apellido es Payat. Capellán. Capellán, correcto. Que hace tiempo, Capellán tiene más de 20 años. Sí, tiene muchos años. Más de 20 años que yo sepa, porque lo conozco, y he ido incluso a una fábrica que él tiene en Santiago, uno de los más aventajados inversionistas dominicanos en Haití. Bueno, él ha dicho, ha cerrado las puertas de la empresa Codevi, de la industria, y ha dicho que hasta tanto no se regule la situación, no va a poner en riesgo la vida de los comunitarios. Hasta que no se le garantice la seguridad. La vida de sus empleados. Correcto. Correctamente. Sí. Y bueno, en este caso, se creía que habían sido bandas armadas que habían penetrado a la empresa Codevi, sin embargo, Díaz Molfa, quien ayer se pronunció públicamente, se dijo que no se trataba de comandos armados. Eran turbas, turbas. Eran turbas que estaban en contra de que los nacionales haitianos que fueron a trabajar ese día, ya se sumaran, ellos creían que se sumaran a la protesta. Además del desorden generalizado que tiene Haití, que protesta, y hay una situación de inestabilidad que dijimos, por cualquier cosa. Sí, y que, bueno, la última protesta que se protagonizó, aunque todos los días se protagonizan situaciones, fue precisamente, valga la redundancia, protagonizada por las empresas de transporte, que protestaban por que se le quitó el subsidio al combustible en Haití. Y están tratando, obviamente, de hacer negocio, o tratar de exportar, de importar combustible hacia Haití. Esa es la situación que está viviendo actualmente Haití. Lamentablemente, esperamos que se regule, y como bien dice el expresidente Álvaro Uribe, expresidente colombiano, que también estuvo de acuerdo con lo manifestado con el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, que Haití necesita ser intervenida. Un poquito antes el expresidente Hipólito Mejía dijo tener fe y la esperanza de que ha intervenido Haití por la Organización de las Naciones Unidas, no necesariamente por Estados Unidos, bien lo dijo, sino por la Organización de las Naciones Unidas que deberá intervenir Haití. Sobre el tema del huracán que azotó... Ian. Sí, Ian. Debastó el oeste de Cuba y causó grandes daños en la Florida. Sí, ha ido un aumento la cantidad de víctimas mortales, porque ayer en la mañana se hablaba de dos posibles víctimas relacionadas con el huracán y ya temprano de hoy vi que ya han contabilizado 17. Pero pocas cosas han pasado, Frank. Se teme que haya mucho más... Porque antes de llegar el huracán, cuando empezó a incrementarse el oleaje, la gente se dio cita a la playa y empezó a bañarse. Con el oleaje en el techo. Bueno, hubo una acción también, Frank. Temerariamente. Que vi que el mar se alejó del puente... De la costa. Sí, de la costa, y se alejó. Y la gente fueron allá y entraron a ver, a verificar. El fango marino. Yo ahí no entro, normal. Pero venga acá, eso viene de repente, vuelve otra vez. Dicen por ahí... Cuando se retiró, vuelve. Sí, porque dicen por ahí que las aguas que se retiran vuelven otra vez. O sea, el río vuelve otra vez a su lugar. Por eso es que ha habido... Con la diferencia que en el caso de las costas, que no es cuestión de marea normal, que sucede en algunos países, en algunas áreas, todos los días. En este caso fue provocado por el sistema del huracán, que el mismo sistema, que tiene una fuerza que muy bien lo explican los meteorólogos, un sistema de baja presión, genera momentáneamente en su fase primaria, en algunos casos, como se dio en la Florida, el retiro de las aguas, de los límites costeros. Pero como muy bien tú dices, ellos vuelven a su lugar. Sí, claro. Pero preocupa la cantidad de muertos, 17, Frank. Y van a un aumento, porque ayer el gobernador del estado de la Florida le salió al paso a unas declaraciones de un jefe de policía que se adelantó y dijo que... Yo creo que... No sé. Hablar de centenares de muertos, como él dijo, habrá mucho. La cantidad puede ser considerable cuando a medida que las autoridades vayan penetrando y contabilizando los daños causados porque hubo inundaciones catastróficas. No se sabe la gran cantidad de personas que están en los hogares inundados bajo el agua y todo esto. Pero creo que hablar de centenares de muertos, yo creo que es demasiado. Ese jefe de policía pudo haberse referido... Bueno, hay posiblemente una considerable cantidad de víctimas mortales, pero creo que se adelantó demasiado. Por eso fue que intervino el gobernador de la Florida y dijo, por ahora tenemos dos víctimas mortales ayer en horas de la mañana, aunque ya ha ido en aumento, de acuerdo con las cifras que hemos leído este viernes en la mañana. Bueno, nosotros... Lo que queremos saber es cómo está la comunidad dominicana, lo he visto en la prensa. Sí, ayer vimos un reportaje de un periodista dominicano radicado en Fort Myers, que fue uno de los lugares más afectados. Sí, fue afectado. O sea, es que Miami es... digo, la Florida es una península. La península es como un espacio de tierra que se mete al mar y tiene por un lado la costa este y por el lado del Golfo tiene la costa del Golfo y el lado oeste. Entonces, se metió por la costa del Golfo y el lado oeste y afectó, claro, afectó toda la Florida, pero principalmente Fort Myers, que fueron de los lugares, ahí estaba Tampa, Tampa también. que fueron... Fueron muy afectados. Saben que la Florida tiene una característica muy especial, es que ustedes saben que la Florida no tiene loma. La Florida fue desarrollada, fundada en los Seven Layers, en un pantano, y entonces no hay lomas. Todo es plano. Todo es plano. Hay mayor facilidad para... Se dice que la capa freática está muy próxima, el manto freático está muy próximo porque se desarrolló toda la ciudad de la Florida, en gran parte, la más vieja de San Agustín, que fue fundada por los españoles, una ciudad preciosísima dentro de la Florida. Pero, lo que quiero decir es que por eso vemos tantos canales y cuerpos de agua en la Florida, porque fue fundada, fue desarrollada en los pantanos. Y entonces, las condiciones primarias, las condiciones naturales de Miami es esa, que es un lugar donde fácilmente se inunda porque la naturaleza de esa zona es esa, los cuerpos de agua y las inundaciones. Bueno. como bien hay que esperar a ver la comunidad dominicana. Pero además, no hay que estar en tanto, dedicarle tanto tiempo a contar los muertos o a querer saber cuántos muertos son, sino que uno debe ir progresivamente en función de lo que uno contacta, en función de lo que uno comprueba. en la comunidad dominicana. Tú sabes que en la Florida hay muchos latinos. Sí, sí. Y el caso de... Sobre todo los cubanos, que bueno... No, en la Florida tú puedes andar por donde quieres y tú no tienes que hablar inglés. Evidentemente, es necesario hablar inglés, pero si tú no hablas inglés, perfectamente, tú vas a encontrar mucha gente desde el aeropuerto. Tú ves que te recibe un tipo de apellido Rivera o Castillo y de una vez te dice nombre de latinos. Entonces, claro, hay mucha gente afectada. Yo he estado hablando con amigos que tengo en la Florida que han padecido de situaciones evidentemente algunos no tan calamitosas. Por fortuna, el gobierno federal, el presidente Biden ha hablado de ayuda a través del FEMA, que es la agencia para las emergencias, en donde se disponen recursos especiales para ir en auxilio de toda esa gente afectada. Una de las también condiciones de esta parte de los Estados Unidos como es la Florida, la condición y hablábamos ayer sobre las condiciones de la vivienda de ese lugar que no son este tipo de vivienda con estructura fortalecida en el sentido de concreto, sino que son casas con ciertas fragilidades fragilidades que permiten que es muy frecuente en todos los Estados Unidos y uno se dice ¿por qué no hacen una estructura más fuerte? Que sobre todo en esa parte de los Estados Unidos mayormente muy frecuente. Lo digo porque lo vemos a través de Internet a través de los medios que uno puede percibir y ver ese tipo de viviendas que son bonitas, la vivienda bonita, muy chula, que son más como de exhibición, más que para proteger la propia vida. eso hizo que también el huracán Ian dieran mucho más fuertes a las viviendas. Un poquito antes en Cuba. Ya se dice que fue inclusive peor que el Andrew que fue a finales de los ochentos que Andrew dio fuerte. Y Andrew devastó la Florida. Este entró creo que fue categoría 3 o 4. Entró 4. 4, eso es mucho. Aunque después se debilitó, pero... Sí, pero Fiona entró categoría 1 en Higüey. Imagínate cómo dejó Higüey. Evidentemente las estructuras son diferentes como usted muy bien dice. Es raro ver estructuras de concreto o en blog en Estados Unidos porque se usa mucho el chirrón, el payboo. O sea, si ustedes ven un proceso en cómo construyen una casa en los Estados Unidos entonces usted dice pero con razón, con razón. Y eso es un código e incluso hay gente que no le permiten... Allí hay mucho control sobre las construcciones. tú no puedes comprar un terreno y construir la casa que tú quieras. Tiene que ser la casa que la ciudad te permita hacer. Bueno... Con los estándares y el master plan que tenga. Aquí se ha tomado ese tipo de modalidad en algunos sectores, urbanizaciones, donde te permiten... donde las casas que tú haces tienen que tener la misma especificaciones. Bueno, aquí hay un complejo turístico que utiliza ese tipo de... A eso que uno le dice master plan, o sea, cuando tú urbanizas, cuando tú desarrollas, tú haces una serie de cosas, desde el trazado de las calles, el drenaje, las áreas públicas, las conexiones del agua, de luz, del cable, el alcantarillado, todo ese tipo de cosas. Le toca al desarrollador privado. Evidentemente, aquí no se hace, pero en Estados Unidos si se respeta eso, la ciudad también debe tener una participación. Cuando se habla del master plan se están diciendo, a pesar de lo... en adición a lo que yo dije al principio, también qué tipo de estructura van a hacerse. Eso no es que no, esta casa... Ese solar lo compró yo y yo la casa que me dé la gana. Es la casa que te permita el diseño urbanístico del sector donde tú elegiste vivir. Correcto. Y tú tienes que respetarlo. Así es. Pero un poquito antes el huracán Ian azotó a Cuba que Cuba tiene una particularidad que no proyecta visualmente, o sea, a través de los medios de comunicación, su situación con respecto a esos casos y en esta situación con el huracán Ian no es la excepción. Sin embargo, se han filtrado algunas informaciones respecto a la condición que dejó el huracán Ian a Cuba y que fue sumamente afectado, devastado por este huracán. Son las 7.26 minutos de la mañana de hoy, viernes, fin de semana. Está, está en vivo, en vivo no, está hoy de manera presencial. Sí, porque en vivo siempre está. En vivo siempre está, claro, en vivo siempre está. De manera presencial voy en el programa que va a dar en las deportivas el buen amigo Felipe Hunt. Felipe de Jesús. Juan Guillén alias Viper, alias Pepe. Que el otro buen amigo. los que le conocimos con 150 libras menos. Digo, él me conoció a mí con 150 libras menos también. Bueno, mira, hay que destacar que Felipe Hunt también, en el, en la semana de, la pasada semana, bueno, esta semana estuvo en la calle también porque como regidor del municipio. continuó en la calle continuó en la calle con casetillas que está. estuvo también dándole asistencia a su sector, a su barrio porque estuvo por aquí recogiendo los selectores. a sus electores. a sus electores. Sí, recogiendo los escombros dejados por el huracán Fiona, aquí, por su paso aquí por la región, por la región este del país. Miren, siguen en otro, en otra información, siguen los reclamos de varios sectores por el agua potable. Están solicitando ya esta semana varias personas se han manifestado públicamente, otros también han ido a las oficinas del director Juan D. Batista. Allá en Villahermoso. sí, ciertamente. Pero esperamos, no, pero la cosa está mal dividida. Sí, pero no puede. No, ojalá usted no usar eso. yo me voy. Ojalá usted no usar eso. Ojalá no usar eso. Ah, bueno, pues si es así. Si es así, entonces, ojalá usted no usar eso. O usted quiere usar eso. No, 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 relaja hermano, así no, así no. Buenos días, el hijo del Felipe de Jesús Hong Guillén, alias Pipe. Dios mío. Hoy es 30. Aunque yo debí decir eso a los 25, con tiempo, porque hay muchos adelante, hay muchos en turno. Bueno, sí, hermano, bendiciones para cada uno de ustedes. yo me marcho, yo me marcho. ¿Te marchas? Te marchas, Yo me marcho. Tú no te pierdas. No, no, no. Tú no te pierdas con tu partida. Como decía Josefina, ay, no te vayas. Y que Josefina le dijo a Napaleón así. Él no se pierda con su partido. ¿Eh? Así. Es así, hermano. Eso así. No lo vamos a más. No lo vamos a más. Se mantiene en Roma. Pero un fiel colaborador del color azul. El color no. Sabía que usted venía con algo azul. Hay una combinación, una alianza estratégica. Qué bueno poder compartir con ustedes de manera ya directa aquí en el estudio. FM 107.5 La estación de que durante 39 años hemos compartido gracias al señor. Aquí dos personas que tenemos ese tiempo. Francisco Antonio Michelli Pablo. ¿El propietario de todo esto? No, no. Michelli Pablo. Ah, bueno. Michelli Pablo. ¿Usted entiende que Francisco Antonio Michelli vicioso es el dueño de todo esto? Usted lo comparte. Como propietario. Sí. Diría que exactamente como... ¿Por qué? Porque... Y diría que Frank Michelli siempre ha sido un administrador de este negocio. Porque el dueño es Dios. Ah, bueno. Amén. Somos administradores de bienes a nuestro nombre. El que todo lo hay, todo lo hay. Así es. O todo lo puede quitar. Sí, cuando Fram Michelli en 20 años se muera, en 20 años... No hay prisa, no hay prisa. No, no, no. Yo creo que está bien 20 años. 20 años, entonces él no se va a llevar a 107. No. Se queda. De acuerdo. Y usted como copropietario... Seguiré. Y Kiko también y yo. Seguiremos. Sí. Y si Dios quiere darle 30 años más, ahora me. ¿Lo entiendes? Así es. Pero lo importante es poder compartir con ustedes aquí, ya no se siente como aquellos tiempos. Hoy es viernes, viernes, vitalidad, como cada viernes. Viernes 30. Súmele los días y hoy finaliza el mes de septiembre. Hoy. Pues gracias a nuestra gente de quién? A nuestra gente. Rápidamente estamos de Centro de Servicios Homebeca que comparte con nosotros. Ahí está. Jacobo Muebles. Oh, pero ven acá. Ay, dime. De lo bueno. Sí, sí, Jacobo de lo bueno. Y Belice, y Belice. Y Belice Moya ya. Sí, Belice Moya está en Homebeca. No le hemos pensionado todavía. No, 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 no. Y Feria la primera. Dios mío. Willy, autoaer y cifreno. Viene el proverbio de la mañana. Yo cuando sale un anónimo pues siempre digo que es mi hermano Franklin. Dice así, el racismo es como juzgar el valor de un libro por el color de sus hojas. Sí. Qué bien. Bajo duro, Franklin. Repito para confirmación el proverbio de la mañana. El racismo es como juzgar. Fíjense que dije juzgar. Cuando vamos a dictar cuando existen niños que desconocen lo que es la escritura entonces se hace mención de las letras. Lápiz y papel. De acuerdo. juzgar juzgar ¿para qué? Para que ellos entonces se le dice a los niños se escribe de esta forma porque cuando se omite lo que es la palabra podamos decir juzgar y ellos van a escribir después con una S cosa que no es correcto. lápiz y papel y se escribe con Z por eso se le dice con Z pero solamente en la escritura no en la pronunciación. hubo mucho pupitre hubo mucho pupitre el valor de un libro por el color de sus hojas hubo mucho pupitre y dijo racismo porque la otra parte es racismo es que este es el desayuno musical es igual que cuando yo estaba el año pasado en Lancaster en Pensilvania entonces compre una camisa y le dije que si esa camisa no le servía a mi hermano Muñoz Ryan Hunt para mi mando para que sepa mando para mi que tenemos todos los años del mundo juntos entonces le dije en inglés a la señora y me dijo cuando le hablé inglés me dijo pero ¿qué? I don't understand I am a Dominican Republic ¡Ah! ¡Tú eres Dominicana! ¡I'm from! ¡Oh! ¿Dónde eres from? Dije from Dominican Republic Romana City dice y que ella también era de aquí la Romana ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Excelente! Pero me dijo entonces hablábamos medio claro yo conozco lo que es la FM 107 así que ¡Tomen sus tiques! ¡Que llegó Felipe! Vamos entonces con lo que pasó en Kansas City frente al equipo de Detroit victoria para Detroit 10 carreras a 3 frente al equipo de Kansas City otro partido el equipo de Wysart 4 a 3 frente a los preguisos de Minnesota entonces Boston le ganó al equipo de Orioles de Baltimore ¿qué pasó? al ganar el equipo al perder Orioles de Baltimore da de inmediato una clasificación a la pretemporada de quién del equipo de Blue Jay de Toronto me alegre esto porque inmediatamente Wysart tenía 8 derrotas en forma consecutiva y perdió Philadelphia tiene 5 derrotas en línea entonces Cleveland igualó ahora a los marineros en el comodín pero al perder los oriones de Baltimore de inmediato da la clasificación al equipo de Toronto esto me alegro muchísimo Chicago con 2 carreras cero frente a Philadelphia entonces Cleveland en un partidazo señores anoche escuchen esto anoche en tercera oye bien estaba Paredes que es mexicano estaba bateando ¿cómo estaba el partido? 2 carreras a una mexicano bateando pero quienes estaban con las bases llenas ¿quién estaba en tercera? Wander Franco from Dominican Republic José Ciri en segunda from Dominican Republic Manuel Margot en primera from Dominican Republic los 3 jugadores que estaban en las bases dominicanos ¿y quién estaba bateando? un mexicano yo me digo no pero esto es algo fuera de serie Matthew Power Matthew Power pero sin embargo Flycito a segunda se acabó el juego y ahí los dominicanos no pudieron aguantar y perdieron el partido entonces ganó Cleveland dos carreras por una en otro encuentro los Marlins cuatro carreras dos frente al equipo de Milwaukee Anaheim cuatro a dos frente al equipo de Oakland los Padres cinco a dos frente al equipo de los Doyle marineros de Seattle diez a nueve frente a Texas entonces los Gigantes seis a cuatro frente al equipo de Colorado así estuvieron los partidos siempre hay que resaltar cuando hablo de Anaheim porque este monstruo hay un monstruo en grandes ligas y ese monstruo es el marciano eso no es humano no no eso no es humano estoy contigo tú lo viste dibujando Dios mío y bateando y bateando que entonces batea pero con tanta disciplina tanta humildad típica de un japonés 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 a la vista el bando está en eso japonés a la vista o por ese hombre le tocó ocho innings le dieron dos hits solamente conectaron dos hits no le hicieron carreras oye muy bien una sola base por bola otorgó y poncho diez para ayudar para ayudar el equipo y él también exactamente él ayuda a los otros pudo haber sido peor Dios si lo dejó ahí mismo pudo haber sido peor estoy contigo un marciano es lo que es un marciano eso no es humano dice en estos días quien fue que estuvo hablando dijo no 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 es que hay que dejarse de cosas ese hombre es ese hombre no es humano fuera de serie sí sí hombre no humano eso es bueno pero así son las cosas lo único humano que tiene la disciplina la disciplina es un hombre no es una máquina ayer Jaime Candelaria de 3-1 Gary Sánchez fue en blanco Hilberto Celestino se fue en blanco en tres turnos Eloy Jiménez de 1-0 William Adames ese sí es Adames ese sí es Adames el otro es Adame Adame sí el otro que usted conoce sí no sé quién es pero el otro es el del patio el del patio Adame sí por Dios parece de la cruz blanquito ay Dios mío Framir Reyes se fue blanquito también Christopher Morel se fue en blanco Jan Segura de 4-1 Amén Rosario de 4-1 José Ramírez blanquito Wander Franco de 3-2 Manuel Margot se fue en blanco Francisco Mejía que también oye cuántos dominicanos ahí estuvo jugando y Francisco Mejía Manuel Margot Wander Franco del mismo equipo señores hay que nosotros tenemos que resaltar esto cuando vemos la cantidad de jugadores de la República Dominicana en un mismo equipo Carlos Santara se fue en blanco El Euris Montero jugará con las estrellas solitarias el año pasado jugó ese es la estrellas ahora juega con Colorado tercera base Juan Soto de 4-1 Mare Machado de 5-1 y Dermis García que del equipo es de San Francisco de Macorís que juega con Oakland de 3-1 dominicanos bueno en cuanto al béisbol nuestro interesante está todo esto en la República Dominicana el entusiasmo para eso es un secreto reina siempre cuando se habla de lo que es el béisbol nuestro béisbol otoño invernal Felipe Juan es de los pocos cronistas que conoce la diferencia porque esta mañana escuché un cronista amigo tuyo decir que estaba casi terminándose el verano que ahora viene la primavera ¿cómo? amigo tuyo ese no fue al día ese día no fue al escuela el día que dieron esa clase él no fue falta de pupitres el 21 de este mes entró el otoño falta de pupitres por eso siempre hacemos énfasis que la pelota el torneo aquí es otoño invernal y se juega en un 70% en el otoño en el otoño porque el invierno empieza el 21 de diciembre cuando ya el round rolling se ha acabado exactamente hay de los 6 equipos hay 2 equipos que no llegan al invierno entonces la pelota no es invernal es otoño invernal yo tengo un amigo en Santo Domingo un cronista deportivo un gran amigo mío que le dije oye la diferencia es por esto le escribí a un amigo tuyo cronista de la capital y se enojó pero no pudo decirme que no era verdad lo que yo le escribí ah se le dijiste la diferencia si la diferencia entonces yo tengo un amigo un buen amigo bien en las estaciones del año cuando empiezan cuando terminen exacto entonces hay que hay que ser específico cuando tu vas a hablar porque lo importante de todo esto que es es la comunicación entonces usted es comunicador debe orientar a los demás entonces para orientar y así mismo me pasó y me dijo todavía hoy en día él me dice gracias gracias porque es así Felipe como tú dices no es invernal es otoño invernal y le dije recuerda que de los seis hay dos que no llegan al invierno no toman el frito que aquí no aparece el frito no toman la brisita la brisita la brisita la brisita de diciembre que aquí no hay pero lo importante de todo esto es que estamos el entusiasmo reina en el béisbol parece que el país está en pelota si exactamente el país está en pelota entonces se acerca ya para el día 15 del mes ya luego vamos a decirle a los partidos pero el 15 Dios mediante hoy empezaron los entrenamientos hace semana exactamente entonces Fiona quiso lesionar un poquito pero no pudo los demás equipos ya todos los equipos el plan de Dios es perfecto Dios mío Señor sigue escuchándolo así bajó bajó duro es una rata ¿viste que Yadiel ya confirmó una entradicia también ah si para el béisbol sí ¿viste que Yadiel confirmó ya? que va a estar aquí no Yadiel Molina confirmó que va a dirigir a Puerto Rico con el clásico sí pero hay otra cosa se habla de que Yadiel debe estar aquí íntimo amigo de la máquina uno de los hombres que más se alegró óyeme ese hombre porque estuvieron juntos así pero hay posibilidades que Yadiel entiendo yo que esté aquí el día 4 de diciembre que es cuando se va a hacer el juego de las leyendas ok y entonces va dedicado a José Alberto Pujol y es posible que esté aquí y se retira también Puerto Rico Dios mío eso muchacho es duro me gustaría conocerlo de verdad porque no he ido a San Luis a Missouri no he estado allá tiene que hablar con Raimony exactamente eso es con Raimony de Lucas sí de Lucas Eusebio Eusebio de Lucas sí bueno me quedo aquí entonces la parte local que es bueno decir esto de los chetos de la liga que siempre nos escucha aunque la gente dice que siempre él no escucha por Dios mira los números de ahí de Mauricio Jiménez en la liga Miguel Olivo Salvió de Mauricio Jiménez está en el roster yo nunca he escuchado no que yo no he visto el roster este es peor este es peor que tú yo nunca he escuchado aquí los números de él déjame buscar te lo voy a buscar pero no te complica mucho pero déjame buscar darle a Dios te voy a decir entonces tráfico 7 carrera 5 frente al equipo de factoría ganó Wilson Edouard perdió Jorge Rijo si Ramón de la Rosa de 2-2 con cuadrangular igual que Ramón Ventura de Ramón a Ramón de Rayman a Rayman cuadrangular Luis Ruiz de 1-1 Johnny Ruiz de 2-1 factoría entonces Francis García de 3-2 con cuadrangular Julio Medina cuadrangular Rafael Candelario de 1-1 César Román de 3-1 el segundo partido factoría 10-3 frente al equipo de tráfico ganó Jorge Rijo y perdió Kendal Acevedo Francis García de 3-2 César Román de 3-2 Julio Medina de 2-1 Michael Ventran de 1-1 ahí están parte de los muchachos que hicieron su trabajo entonces aquí está no te vayas mano no lo voy a guardar yo en Michael de 2-2 Rafael Marrón de 2-2 y Johnny Ruiz de 2-1 ahí están entonces los muchachos de lo que corresponde a la liga Miguel Olivo Sabiñón en esta participación especial que tenemos que bueno uno poder estar aquí no se pierde bueno Franklin es tiempo nosotros de decir gracias a nuestra gente de Homebeca si Centro de Servicio Homebeca de la Tumuso Millán López esquina Juan Bautista Morel es 1987 compartiendo con esta población si cual es el número 556 1556 1556 5336 eso es Homebeca que bueno oh pero ven acá Jacobo Muebles el agregor Perón esquina Santa Rosa 829 823 307 82 así es entonces Jacobo Muebles en la Gregorio Perón 41 esquina Santa Rosa Iberia la primera lo que es Iberia la primera oh pero ven acá Willy Auto Aires y Freno donde estamos donde estaba el taller del ayuntamiento eso es Willy Auto Aires y Freno 556 1968 que Willy que Tony que el Manny que Ney que Antonio que Eri que Juan y Sandy que siempre están ahí buscando navegando buscando todo que Vertico que Jolín Antonio que Alex toda esa Gina y Paloma también toda esa gente buena que comparte con nosotros lo que es este diseño musical y allá te repito 556 1968 Willy Auto Aires y Freno bueno el Moreno tiene que marcharse es tiempo de de darle la oportunidad al amigo José Váez noticias José Váez Rodríguez noticias paso a paso minuto a minuto todas las cosas metro a metro oye cuantas cosas centímetros no 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 es hombre no es bueno bueno el Moreno contento de haber compartido con ustedes aquí el estudio de lo que corresponde a nuestra FM 150 el público lo está viendo ya la transmisión es vivo si exactamente y le voy a decir algo ya gracias al señor en este día vamos a una publicación de los mis 39 años aquí vamos a la foto y todo y vamos a hacerlo pero Dios mediante atención mando el año entrante si Dios lo permite vamos a estar posiblemente sea en la casa de Puerto Rico cada 5 años celebramos el aniversario de Felipe en la radio lustros un lustros entonces ya estamos pensando celebrar los 40 años que bueno no es nada pero son 40 son 40 de acuerdo ya el año que viene si Dios lo permite y haremos y diremos también otras cosas más que vamos a tener con Dios por delante preferiblemente de noche que sea un fiestón pero mano y como una cena y todo tú tienes que estar ahí gracias hermano tú vas a presentar aquí tú quieres presentar por ejemplo preséntame ahí a Andy o preséntame a Sergio Vargas o a Rubi Pérez no, no, no tú eres periodista yo no voy para eso yo no voy para eso por ejemplo a Rubi Pérez es fácil porque todos tienen un eslogan sí a Rubi la voz más alta del Merez y ahora vamos a escuchar y la sinfónica tenemos con nosotros un hombre que ha llenado de gloria la República Dominicana la voz alta del merengue y como diría José José Valle presentando a Rubi Pérez tenemos aquí minuto a minuto metro a metro bueno, es tiempo en este diseño musical le presentará una de las figuras más importantes en la comunicación romanense nosotros estamos contentísimos de tenerte en este espacio yo sé que después que culmine con el diseño musical estará con cuatro o cinco programas más yo lo sé y copiando no picoteando no picotea más que el sol de las doce pica adelante o con los mosquitos a una sí tú eres como los mosquitos puyan de acuerdo adelante mi hermano José Váez Rodríguez Hunt sí muchas gracias feliz y contento el nombre de noticias José Váez me acerco tanto con mi ciudad La Romana a través de este programa el desayuno musical Franklin Correo sí anote eso anote aquí el mejor de los programas en la historia del desayuno musical es este dos estrellas de la comunicación en el este reúnen en un mismo escenario Luis Armando Muñoz Váyan y Felipe Holmes el hijo del boy no hay quien pueda en el este pero tiene mucha razón yo me desperté y al sintonizar la emisora escuchar esa voz autorizada la de Luis Armando Muñoz Váyan dije hoy se está haciendo programa hoy estamos pasen por la oficina por favor el cielo se ha nublado, algunas precipitaciones se han reportado durante la mañana, primeras horas de la mañana de hoy viernes que como bien lo expresara nuestro compañero Felipe Jó, hoy finaliza el mes de septiembre para entonces darle paso al mes de octubre con cargados de muchas actividades y mucha energía así como también con noticias en el ámbito local y atención hoy estoy reportando, nos comunicamos más adelante usted va a quemar pica, Dios mío durante el día de hoy las condiciones meteorológicas continúan bastante húmedas e inestables sobre distintas regiones del territorio americano debido a la permanencia de una vaguada asociada a un sistema de baja presión sobre el país en diferentes niveles de la troposfera por ejemplo, este suroeste el cual se mantiene aportando humedad ambos factores serán los responsables de generar la novosidad necesaria para que se produzcan aguaceros moderados a fuertes evocaciones localmente según el informe de la ONU americana mira, ni John Morales te gana a ti bueno, yo le doy gracias a Dios y luego a mi profesor Luis Armando Muñoz Brian, por esa destreza que me ha dado doctor Luis Armando Muñoz Brian, acuérdame la tarde, perfumen cuando le queden los dos dedos me llama para pasar por allá cinco cosas más para finalizar y es que el director regional este de la policía con asiento en esta ciudad el general de brigada Ramón Ramírez la encarnación recibió a técnicos operadores de drones de la Policía Nacional con este nuevo sistema, nuestra dirección regional este busca colocarse a los tiempos de contabilidad de punta y así poder dar respuestas positivas ante cualquier eventualidad como las que ya se han presentado, reportado en esta ciudad es importante que los miembros de la dirección regional este de la institución estén totalmente preparados para manejar este tipo de aparatos electrónicos inteligentes y así poder dar una respuesta necesaria en Marromana los hospitales totalmente activos ustedes saben que estamos atravesando problemas villanes llámese la gripe y que niños, adultos y envejecientes abarrotan la emergencia de los principales hospitales en nuestra ciudad de Marromana y por último, en este tercer día continúa la entrega de los bonos a personas que estén acudiendo de septiembre a las horas de la mañana a la gobernación provincial estos bonos de mil quinientos pesos y que esas personas serán beneficiadas comprando los productos de primera necesidad en cualquiera de los establecimientos comerciales de esta ciudad de Marromana a los amigos que siguen la sintonía comienza Escocio, el desayuno musical y este viernes es hacer un reporte en la voz del hombre de noticias, José Báez gracias a José Báez por esta panorámica informativa que ha ofrecido en la mañana de hoy aquí en el desayuno musical murió el periodista Raúl Valgas Raúl Valgas, un hombre de mucha trayectoria director del portal digital ciudadoriental.com el pionero y el diarismo digital sobre todo el de la parte emergente de Santo Domingo Este si, así es dice aquí Harry García también un periodista de gran experiencia el publica el destacado periodista y director del portal ciudadoriental.com Robert Vargas murió la mañana de este viernes tras sufrir serios quebrantos de salud que lo mantuvieron recluido en varios centros de salud durante más de un mes Vargas, de 65 años de edad pereció tras sufrir varios infaltos en la unidad de cuidados intensivos en horas de la madrugada en el centro médico Elohim Dominicana lamentamos la muerte de este destacado comunicador dominicano mire, y en otro orden el Ministerio de Interior y Policía informó que negó el permiso que había sido solicitado por un grupo de nacionales haitianos y de personas que se solidarizan con la situación de Haití y que habían solicitado y habían convocado una concentración de solidaridad en contra de la intervención de fuerzas extranjeras en Haití mucha gente se mostró en desacuerdo porque al decir de ellos es una afrenta a la dominicanidad que grupos de haitianos quieran manifestarse precisamente donde surgió la dominicanidad donde surgió la época republicana en la puerta del conde donde se bueno se disparó el trabucazo que fue el detonante para iniciar las luchas de emancipación de independencia de la dominación haitiana en consecuencia creo que fue muy atinado porque muchos nacionalistas se dieron cita y dijeron que estaban esperándolo para enfrentarlo porque dijeron que si bien es cierto en este país hay un derecho de asociación sobre todo si esa asociación es con propósitos pacíficos no menos cierto que el lugar no es el más adecuado ahí vimos por ejemplo el gallo Moreta Luis Acosta decir oh pero porque no van a manifestarse frente a la embajada de Francia o la embajada de los estados surgidos o de Canadá y de los países que han tenido deuda histórica con Haití y hoy se han quedado cruzados de brazos acudir a ese lugar intentar hacer una protesta en ese lugar donde fue la génesis de todo es un desafío una provocación una provocación si correcto ojalá bueno por fortuna el ministerio de interior y policía se manifestó diciendo que no habían conseguido el permiso de esa concentración porque independientemente de que Haití necesita solidaridad internacional no menos cierto que hay que ser un poco prudente y hacer una actividad pro Haití en un lugar donde surgió la dominicanidad me parece que es un despropósito de manera que independientemente de que la república vecina y yo insisto en decirle vecino porque hay gente dice no son hermanos no no son hermanos son vecinos porque demasiadas cosas nos separan y sobre todo no por porque hay gente dice no por racismo por color de piel no un problema no es color de piel y es cuestión de origen y destino y desarrollo y una de las características la pudimos ver ayer las manifestantes haitianos tienen una siempre una intención de destrucción vimos como en semanas atrás un almacén de Naciones Unidas fue saqueado muchos negocios han sido saqueados por esa crisis de gobernabilidad por esa situación caótica que vive la vecina nación de Haití que no se pone de acuerdo que donde reina el desorden y ese desorden lo han querido traer a la república dominicana y una muestra de ello ¿sabe cuál es Frank? producto de la crisis de abastecimiento de combustible de Haití muchos haitianos cruzan en un autobús son motores que son triciclos y entonces vienen a las estaciones de gasolina de las de la frontera a comprar combustible entonces generan desabastecimiento llegan tanto que cuando entonces los dominicanos van a querer comprar ya tienen una situación entonces les han prohibido que motores y esos triciclos motorizados vengan a comprar combustible porque tú sabes que un galón de gasolina allá lo venden en 1500 pesos increíble entonces cuando las autoridades disporen la prohibición de que ellos vengan a comprar combustible porque generan desabastecimiento del lado dominicano eso significa que cuando son dominicanos querían comprar combustible pues ya se acabó la prohibición en la frontera es otra pero ellos ellos agarraron y le pusieron cadena a una de las puertas mire para que ustedes entiendan en la frontera hay una puerta color rojo de óxido como que la pintaron de óxido rojo y otra que es gris entre esas dos puertas hay lo que le dicen la zona neutral grandes desordens se arman en la puerta gris que es la que da acceso a la zona neutral y posteriormente a la zona dominicana con frecuencia se ven desorden de este lado porque las veces que se trata de ponerle orden ellos se entran en 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 rebeldía en protesta y eso genera un disturbio que por ejemplo en esta semana con la medida de la prohibición de la entrada de motores que venían a comprar combustible a la república dominicana pues entonces ellos agarraron y le pusieron cadena a una de las puertas diciendo que si ellos no lo dejan venir a comprar combustible no para su uso personal sino para comercializarlo entonces no habrá negocio no habrá eh eh mercado binacional esta es una situación bastante compleja porque eh ellos no aceptan que se les ponga orden eh porque yo vi un campesino que él decía oye yo no tengo gasoil ni para mover el tractor y arar mis tierras porque cada vez que yo voy a comprar combustible para mi tractor ya se acabó porque ese combustible eh se lo venden o vienen y compran los nacionales haitianos que él se lo llevan por lancha se lo llevan en la cabeza se lo llevan en camioneta se lo llevan en motores en triciclo todo ese tipo de cosas y se ha intentado eh llevar un poquito de orden y eso si es difícil el que conoce la dinámica fronteriza se da cuenta que se desarrolla en una mezcla entre orden y caos entre contrabando y detención entre protestas y personas que vienen a un país y no quieren respetar las reglas del país que les recibe y eso es un asunto bastante complejo y por eso la república dominicana tiene un permanente peligro respecto a los niveles de desórdenes que tiene Haití y que a cada rato amagan y no amagan porque la puñalada que le dieron al guardia ayer no fue un amague ese guardia puede morir de esa puñalada que le dio el haitiano solo porque el haitiano no aceptaba que un soldado dominicano le detuviera porque él llevaba un contrabando de gasolina y es un asunto que podría terminar en circunstancias lamentables para muchas personas en punto a las 8 de la mañana este es el momento de hacer un cambio ¿verdad Kervin? ya está con nosotros nuestro amigo Vladimir Martínez Veras ya regresamos ¿verdad Kervin? verás ¿verdad Kervin?